Este año la Asociación Sin Ánimo de Lucro Adana, en defensa de los animales abandonados, celebraba las bodas de plata de la muestra canina. 25 años ya que han pasado desde que los fundadores de esta entidad decidieron poner en marcha este certamen, que persigue dos objetivos. Por un lado, dar a conocer la labor de la entidad y por otro, recaudar fondos para seguir trabajando por ella. En el certamen participaron los propietarios con sus mascotas y, como siempre, este se ha dividido por categorías, ofreciendo medallas especiales para todos los ganadores y con decoraciones y premios para los cuatro premios de cada categoría. En el nivel avanzado, en obediencia, porque la perra quiero que se acostumbre a los ruidos, al eco, porque no es lo mismo trabajar en la calle que trabajar con ruido. Y en agility, como sabe hacer salto y eso, pues bueno, a ver qué tal la perra corresponde. La muestra en el palacio acogió diferentes actividades, entre las que destacaron demostraciones de peluquería canina, servicio para la adopción de perros de Adana, que buscan un hogar y una demostración canina de la policía local de Estepona, entre otras. En los últimos años, Estepona ha avanzado en infraestructuras caninas con la construcción de un parque de mascotas y desde los amantes de los animales, se pide que ese avance también lo sea en la mentalidad de los propietarios de mascotas para que cumplan con las normas de convivencia en la ciudad. Si nosotros nos ponemos todos a recoger, digamos, las cacas, somos más cívicos, pues ya que poco a poco se va avanzando, pues podemos coger directamente y conseguir playas para perros, podemos conseguir más parques, que por culpa de esa gente, pues se piensan que todos los dueños de perros somos iguales, cuando no somos todos iguales. En la feria también hubo stands con venta de artículos relacionados con el mundo del perro.